a quién de los otros candidatos escogería para su equipo y explicar también las razones. Comenzamos en esta ronda con Eliezer Molina. Bueno, yo creo que seleccionaría a Pedro Pierluisi, porque Puerto Rico tiene una crisis financiera muy grave y nosotros tenemos que recobrar un dinero que perdimos y que se robaron. Y yo me parece que la persona con mayor capacidad y conocimiento de identificar los que se robaron ese dinero debe estar ahí para nosotros poder buscarlo y que haya penalidad sobre la corrupción financiera que hubo en este país. Y quién mejor que la persona que es amigo de ellos, la persona que trabajó con ellos a la mano, que durante décadas nos extorsionaron a nuestros pensionados, al Departamento de Educación, Departamento de Salud. Así que yo me gustaría tenerlo al lado para poder con él identificarlo y que me diga, Pedro, ¿cuáles se robaron el dinero del Departamento de Educación, Salud y cada una de ellas? Y entonces nosotros poder identificarlo y que haya penalidad y se acabe la corrupción financiera en este país. Eliezer, ¿eso fue en serio o fue un sarcasmo? Todo el que vive en Puerto Rico sabe quién se robó el dinero. Todo el que vive en Puerto Rico sabe por qué no se hace la auditoría de la deuda. Todo el que vive en Puerto Rico sabe quién fue el culpable. Y quién mejor que el culpable para tú tenerlo ahí que te identifique a la persona.